Hace un llamado a la unidad de los hidalguenses, Julio Menchaca, candidato común de Morena, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo, desde la plaza principal de Sacoaltipán. El abanderado de Juntos Hacemos Historia se comprometió a trabajar por el bien de la entidad para que al concluir su mandato pueda seguir mirando a los ojos a los hidalguenses con la seguridad del deber cumplido. Más tarde, en una reunión con empresarios que integran la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Pachuca, el candidato ofreció todo el diálogo y la apertura para el sector empresarial.